Hoy hemos firmado en Alquería un compromiso ante Colombia con testigos de la talla de Manuel Rodríguez y de Julio Carrizosa de que Alquería tendrá sus plantas y su sistema de abastecimiento desde las fincas hacia afuera de las fincas hasta el consumidor en carbón neutro en el año 2030. Esto lo lograremos con un esfuerzo enorme en sembrar árboles en las fincas, no solamente en las fincas lecheras sino en otras, reduciendo las emisiones de carbono en los empaques, donde vamos a hacer un esfuerzo enorme e importante. Estamos reduciendo el empaque, ya lo hemos reducido como un 40% desde hace unos 20 años, pero hoy día estamos reduciendo el 10% adicional, ya funcionan nuestras plantas, y al final del año otro 10% para llegar a un 20% de diferenciación con el resto de los empaques en Colombia de leche. También contamos con los consumidores para que eventualmente tengamos un programa de reciclaje de empaque, este empaque es 100% reciclable, para hacer postes de fincas y evitar la forestación, para hacer bomperes de carros, mangueras de fincas, y otros implementos que no se pueden lograr sino de manera industrial. Las disminuciones en los usos de agua en las plantas de leche, con mayores esfuerzos de ahorro en el agua que se usa en las plantas, y con la responsabilidad de que Colombia tiene que ser un país muy limpio, muy pronto, a ser seguramente el país más limpio de América Latina. ¿Qué es el país más limpio de América Latina?